Bienvenidos a Brotech, paseón por la tecnología, hoy vamos a hacer review de este Bleach Wolf Shot 1, no me digáis nada del nombre que Bleach Wolf últimamente con eso sigue con esas La verdad es que esta barra de sonido es mucho más elegante, no está enfocado en el gaming y a mi me ha parecido muy completa, vamos a ello Para ponernos un poco en contexto, este altavoz suele valer alrededor de unos 40€ pero ahora está en Banggood a un precio de unos 31,52€ Si consiguiéramos algún cupón ya sabéis que siempre lo dejamos en la descripción y así de esta manera pues lo aprovecháis y podéis tenerlo más barato Antes de nada deciros a todos y a todas, muchísimas gracias por estar aquí viéndonos, ya sabéis que si os queréis suscribir y darle al like Todas las cositas que dicen los youtubers podéis hacerlo y también darle las gracias a Banggood por dejarnos este producto Que últimamente pues nos están enviando muchos productos y están confiando a nosotros y de una manera sincera pues podemos hablar de los productos que nos van dejando Y primero vamos a hablar de la estética, estéticamente para mi es bastante minimalista, para mi de todas las que hemos tenido es la más completa Y ahora os diré el porqué, si deciros que la parte delantera como veréis tiene como 4 agujeritos, está todo hecho de plástico, todo el cuerpo Pero la parte delantera tiene esos 4 agujeritos, no es que tenga 4 altavoces, sino tiene 2 altavoces Pero los 2 del medio lo hace de una manera para que el sonido sea más fidedigno Aparte tiene la ruleta para subir volumen con una luz sutil pero no molestosa y eso me ha gustado bastante Los laterales son limpios, la parte de arriba pues pone Blitzwolf y diseñado por Blitzwolf pero de una manera también muy minimalista Y en la parte trasera pues podemos ver un poquito pues las conexiones que tiene Tiene conexión auxiliar, tiene conexión también bluetooth y también un botoncito por si quieres emparejarlo con otro También tiene una conexión para micrófono y una conexión para auriculares, aparte de la conexión micro USB que le da energía Y en la parte de abajo pues tiene antideslizantes que bajo mi punto de vista están muy bien colocados para que no se muevan Vamos a hablar un poquito de las especificaciones y como ya he adelantado antes tiene bluetooth 5.0 La verdad es que en ese aspecto para mi punto de vista aquí han acertado porque por ejemplo en los GS2 y GS3 no tenía bluetooth Y este pues tiene bluetooth 5.0, también tiene un chip especial para potenciar el tema de los graves Y una de las cosas que es que dice que tiene 3 vatios de potencia cada altavoz y aquí atrás nos pone 5 vatios por potencia Entonces os voy a decir la que pone aquí detrás que son 5 vatios La verdad es que en potencia tiran bastante para la relación calidad-precio En especificaciones como estoy diciendo creo que es muy completo porque si quieres incluso poner un micrófono Si recalcar una cosa y es que en algunos sitios pone que tiene batería y no tiene batería ¿Vale? O sea eso sí es muy importante O voy a hacer un detallazo, sí, pero bueno por relación calidad-precio no nos podemos quejar Por cierto ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos podéis suscribiros, darle al like y a la campanita Y en la propia campanita personalizada a todos para que no os perdáis ningún tipo de vídeo y tampoco directo Pero bueno Kevin, vamos a hablar de lo importante que es el sonido Si de verdad estas tecnologías que hemos hablado valen la pena Vamos empezando hablando de los graves Y es que los graves la verdad que si son música solo de graves la verdad es que es una delicia escucharlo Tienen bastante potencia A mi en un principio pensaba que tenía menos potencia y es que tenía el volumen del ordenador más bajo Y claro yo estaba al máximo y yo digo no tiene tanta potencia Después me di cuenta En los graves cuando es solo graves va perfecto Tiene una inconveniencia que cuando pasamos a los medios o a los agudos en concreto Empieza a sufrir un poco y salen, empiezan a estar opacados por los demás sonidos Para mi los medios son una delicia Y es verdad que han querido fardar un poquito más de graves Pero creo que los medios superan a los graves En el caso de fidelidad, en el caso de como se escucha Creo bajo mi punto de vista y opinión Siempre voy a saber que cada oído es diferente Y podéis destacarlo de manera distinta Y siempre tenéis la caja de comentarios para decírmelo Es muy muy bueno E igual que con los agudos Suelen destacar por encima también de los graves Cuando están todos en conjunto Unos agudos muy buenos Que creo que los medios están un pelín por encima Pero los agudos no se quedan atrás Entonces en general ¿Qué podemos decir de este altavoz? Pues creo que es bastante equilibrado Pero ya sabéis que cuando tiran de muchos sonidos en concreto Los graves se quedan un pelín por debajo Es cierto que no es nada malo ni desagradable Se siguen escuchando Pero sí que me ha dado la sensación Que los medios y los agudos son tan buenos Que los graves se quedan ahí un pelín por debajo Y pasemos a los pros, contras y ni fu ni fa Y hablemos de los pros Quiero que esta barra de sonido una de las cosas que me ha encantado Por su calidad precio es su sonido Un sonido bastante fidedigno E incluso me ha sorprendido eso De que al estar esto hecho de plástico Todo de plástico Digo quizás el sonido pues se puede opacar un poquito La manera que lo han diseñado pues está muy bien Y por calidad precio Recordemos eso Calidad precio me parece muy 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 buena barra de sonido Otro de los pros es que también pues tiene Bluetooth Tiene conexión auxiliar Tiene conexión para los auriculares Tiene una conexión para tu micrófono Y entonces es una de las barras de sonido Que más completa hemos tenido nosotros Y la verdad es que en este concreto Pues me ha gustado mucho que tenga todo eso Y tampoco dejar pasar de que tiene una función minimalista Que a muchas personas le suelen gustar A mí en concreto me gusta O sea personalmente es una barra de sonido Que sí puedo tener a lo mejor en la televisión Y te da una sencillez Te da ahí como en el comedor Como que no está Pero siempre está ahí Para poder darte más potencia de volumen Y otro de los pros es que tanto medios como agudos Son muy buenos Y los graves cuando están independientes También son muy buenos Pero destaquemos los medios en los agudos Son muy buenos Por la calidad-precio que tiene este producto Pero ahora pasemos a las contras Y sí Es lo mismo que es muy bueno Cuando está solo Cuando va acompañado No es tan bueno Se siente opacado Y entonces yo quiero decirlo Bajo mi punto de vista Bajo mi oído Creo que los graves Cuando están muy en conjunto De muchos sonidos Se va perdiendo Y aunque no es nada Catastrófico Creo que es digno de decir Y pasamos al nifu nifá Que sabemos que son cosas Que no son ni buenas ni malas Pero nos gustaría que tuvieran Y es el tema de que la ruleta Tiene algo de RGB Y me hubiera gustado Que lo pudieras controlar Hombre, lo tiene todo súper completo Por lo menos que puedas poner tú el color Que no vaya siendo aleatorio Pero bueno Es una tontería Que nosotros siempre ponemos Porque oye Somos muy quisquiosos Y muchas veces por pedir Pedimos Y ahora viene la pregunta del ciclo ¿Lo recomendaríamos? Sí Lo recomendamos ¿Por qué motivo? Bueno, básicamente Aparte de que tiene un enfoque Más minimalista Y lo puedas poner en cualquier sitio El sonido es bastante aceptable En general En todo Es verdad Calidad-precio Estamos hablando Es bastante bueno Aparte que para mí Es el más completo De todos De los que hemos tenido Y que hemos hecho vídeo Y sí que es verdad Que en estética El GS2 me gusta mucho más Este Está por detrás del GS2 En estética Creo que me gusta más el SOT1 Que quizás el GS3 Y el GS1 Hubiera cambiado el tema De la ruleta Mejor el color este Del que es plateado a negro Pero bueno Eso es gusto personal Y bueno ¿Qué os ha parecido De esta review? Si estáis de acuerdo conmigo O creéis que hay algo mejor Por mejor precio O algo mejor Por un poquito más Dejadlo en la caja de comentarios O si tenéis alguna duda Recordad que no tiene batería Que en muchos sitios ponen que sí Pero no tiene batería Confirmado por VanGood Y Blitzball Que le he preguntado Antes de hacer el vídeo Porque el vídeo Iba a presentarse antes Pero hasta que no me confirmaron eso No quise hacer Hacer el vídeo Porque no quería engañar Al público Muchísimas gracias a VanGood Por prestarnos Esta barra de sonido Y también Muchísimas gracias A todos y a todas Vosotros Y vosotras Que estáis aquí Siempre viéndonos Dando vuestro apoyo Ya sabéis Que os podéis suscribir Podéis darle un like Todas esas cositas Que dicen Los youtubers Y deciros Que tenemos el sorteo Del Gamesir X2 Ya sabéis Que cuando lleguemos A los mil suscriptores Lo sorteamos Cualquier cosita Dejadla en la caja de comentarios Y solo deciros Un Hasta luego Adiós Adiós